¿Qué es la grabación de audio del último Consejo de Administración de la Caja? ¿Qué es la grabación de audio del último Consejo de Administración de la Caja? Es un poco arriesgado. Sin embargo, de ser cierto es algo gravísimo. Estamos hablando de una conversación en privado entre una persona directamente implicada en la causa y la persona, el juez, que le va a juzgar. Y esto es gravísimo. Habíamos adelantado que íbamos a presentar un escrito en el juzgado y, de hecho, ese escrito está ya redactado y presentado. Pero después de analizar todas estas cuestiones, por parte de los servicios jurídicos de Unión Progreso y Democracia, no vamos a pedir la recusación del juez, pero sí que le vamos a dar traslado tanto de las grabaciones como del contenido formulado en un escrito de esas grabaciones, haciendo referencia a la existencia de esa conversación. No tiene tan poco sentido este rifirrafe que tienen Partido Popular y Partido Socialista, porque la verdadera realidad es que importantes cargos de los dos partidos han participado de una u otra manera. Y específicamente, porque ha vuelto a salir a relucir la semana pasada en los viajes de formación, bueno, de los llamados viajes de formación, donde había aforados de los dos partidos, del Partido Popular, Beatriz Escudero y Santa María, y del Partido Socialista, Félix Montes, que es alcalde de La Granja y actual senador. Habría que cuestionar y preguntarle públicamente al senador socialista si ha sido ejemplar en su declaración de la renta y ha contemplado la declaración de estas liberalidades en las que él, como miembro del Consejo de Administración, también participó. Él alega motivos personales. A mí me parece que eso es absolutamente respetable. Faltaría más que uno pueda dejar la política o participar en la política cuando lo considera oportuno. Pero, en mi opinión, la presión política y la presión que se está ejerciendo también por parte de los ciudadanos que ya se han manifestado con lo que piensan sobre la gravedad del asunto, necesariamente ha tenido que influir. Lo que no podía ocurrir es que siguiera participando en la actividad política representando intereses de los ciudadanos, habiendo demostrado que en cosas importantes y esenciales no ha sido capaz. Ha dimitido, es un alcalde del pasado y su responsabilidad política en este aspecto queda extinguida.